¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches a cualquier hora que vean este video. Es un momento triste para Noé, la verdad que es bastante lamentable. Ya como ustedes saben que su mamá falleció y aquí estoy yo detrás de cámaras grabándole este video. Pues estará subiendo a su canal, ¿verdad? Aquí vamos a entrar adentro de la iglesia. Aquí está él también. Así que vamos a despedirla de aquí, de su hogar, ¿verdad? Para llevarla al cementerio. Aquí viene el ciervo también. Y al fondo está toda la familia de Noé. Y ahorita vamos a hacer silencio. Yo creo que somos todos los que estamos acá presentes. Y ahorita hay que... Que pasamos a los pasos siguientes, ¿verdad? Que vamos a proceder. En esta fecha de la palabra, tarde y ano. Y un día que no nos ha permitido. Pues todos sabemos hablar de lo sucedido en la familia. Es que el día de la familia ha estado en el vuelo. Nos animamos a seguir a poder pasar este tiempo. Dice el Señor que nos fortalece hoy entre las fuerzas que tienen ese vacío y traen los corazones de cada uno. ¿Sabes? Sabemos que no es fácil pasar estos tiempos. Y todos sabemos que mientras estemos con el Señor, que estemos una dicha. Por decirlo en estos días. Seamos bienvenidos. Bienvenidas hermanos, hermanas, amigos, amigas. En estos presentes, en estos presentes, en estos presentes, en estos días. El Señor nos ha permitido poder estar acá acompañando a la familia. Es difícil, pero que el Señor nos ayude. Y para darle procedimiento, vamos a dar una lectura de la palabra del Señor. Y en esta preciosa hora, vamos a dar una lectura de la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, alegre a este joven y en tu juventud, un placer en tu corazón en los días, en tu adolescencia. En los caminos de tu corazón y de la vista, en tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas, Or signs, desc嘗 y de la verdad, porque en Dios, en tu corazón, en el ojo, lareeta, porque en la adolescencia y en la juventud, somos cariados. Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que vengan los días malos Llegan los años y a los cuales digan Que lo tengo en ellos con fundamento Antes que se estuvezca el sol y la luz Y la luna y las estrellas Vuelvan a las nubes tras la lluvia Las muelas porque han disminuido Y si el tuve será hoste a todas las vidas La palabra del Señor La palabra a otro No es depresión muy directa Aquí en parte de la noche ya está Con la palabra del Señor Sola nuestra familia Padre este vacío ¡Gracias! Bueno, creo que ahorita van a despedir a la mamá de Noé, así que le van a dar una vuelta alrededor de su casa y despedirse de aquí de su hogar. Bueno, así que traen a ella, a la mamá de Noé. Aquí van a ver aquí, le van a dar una vuelta donde ella se mantenía de su hogar para despedirse y llevarle al respectivo y sepultarla. Así que hoy sí será el último adiós y Noé está muy triste. La verdad que es demasiado triste perder a un ser querido. Imagínense que Noé perdió su tesoro, pero es a su mamá y aquí lo estamos acompañando también. Me voy a levantar un poco para poder enfocarles. Y aquí, que ella se va a despedir de su hogar. Ahí van a ver. Bien, triste. Partió, se le partió el alma. Ahora es una pérdida bastante dura. Así que aquí está él también. Ahí pueden ver, hay bastantes seres queridos que están acompañando en este momento. Bueno, vamos a enfocar aquí el hogar. Es un enorme vacío que quedará marcado para siempre. Bien, a ver. Bien, a ver. Si cuesta la... Así que vamos para la salida. Así que ahí va Noé también. Y acompañándolo un poco triste. Porque legalmente hoy ya no tengo mamá ni papá. Perdí lo que tenía. Pero luché con ellas. Ya no se pudo hacer nada. Eso sí es cierto. Entonces. Vamos a subir. Así que hoy van a meter el cuerpo a la funeraria. Meter la caja. Así que aquí vamos a enfocar como las personas que están apoyando ahí, cargando la caja. También son personas que aprecian mucho. Apreciaron. Aprecian mucho a Noé y son sus amigos ahí que los están acompañando. Así que vamos. Vean a Noé está partido en dos. Recordando momentos que viviste, ¿verdad? Momentos felices. Sí, pues lo bueno que yo luché con ella, compartí momentos felices con ella. Sobre un pastel de ella fue que se puso contenta cuando yo le compré. Y pues me dijo que muchas gracias. Y así de no es nada fue cuando se enfermó. Entonces ya no se pudo hacer nada porque ya la enfermedad estaba muy avanzada. Entonces ya no se pudo hacer nada porque lo bueno es que yo me alegro por ella porque ella recibió a Dios. Mi mamá era pastora. Mi papá también era pastor. Lucharon ahí. Pues me alegro porque ellos han tomado un buen camino. Y nos estamos despidiendo de este video. Sí, claro.